¿Realidad o videojuego? La increíble cámara de un partido de béisbol que confundió a todos los espectadores, Nolal Arenado, The St. Louis, Cardinals, saltó al campo de juego y un inédito ángulo en la transmisión lo acompañó hasta su posición que generó sorpresa en todos los televidentes. La Major League Baseball está constantemente en búsqueda de innovaciones para acercar al espectador y a sus deportistas favoritos y llevar la disciplina al siguiente nivel en 2023. En la creciente gira europea, la transmisión oficial probó un nuevo ángulo de cámara que logró el asombro de muchos televidentes a nivel que lo compararon con un videojuego. Estamos viendo ahora mismo estas imágenes y este nuevo ángulo de cámara que confundió a todos los espectadores. ¡Gracias!